Estamos conversando con Maribel Castillo, la candidata de la Alianza Democrática a la Alcaldía del Municipio Libertador. Maribel, aceptar la candidatura apenas a nueve días del evento comicial no termina siendo un accidente. No, porque yo tengo diez meses haciendo el trabajo como precandidata sin parar, apoyando al candidato oficial que decidió la Alianza Unidad Nacional, que fue Luis Enes García. Lamentablemente lo inhabilitaron, se estaba luchando para ver si se activaba su habilitación, no fue posible. Porque es una política nacional que se discute, vino el segundo candidato que fue Pedro Rojas, decidido por las direcciones nacionales de los partidos en consenso. Lamentable Pedro Rojas no pudo ni casi hacer campaña, mejor dicho no arrancó ni la campaña porque le cayó COVID, él se ha visto muy mal. Estábamos esperando su mejoría, dando chance a su mejoría o dando chance a que habilitaran a Luis Enes García. No fue posible en ninguno de los dos casos. Seguíamos los precandidatos haciendo el trabajo juntos sin parar. Pero usted habla de que están haciendo el trabajo sin parar. Sin embargo, la gente sabe que tiene que votar por usted. Sí, la gente sabe porque la Alianza Democrática es una referencia que nos ha parado. Nosotros venimos de un proceso electoral cuando todos los sectores políticos que están en los bloques de la MUD, donde está Scarry, donde están todos esos bloques que mandaron a no votar y no participar. Nosotros asumimos el trabajo el año pasado, le dimos continuidad a estos 10 meses y estamos haciendo el trabajo. Mira, para mí este reto es fácil porque a mí me conoce y tengo un trabajo continuo. Así que cuando Scarry renunció en el 2017, 15 días antes de las elecciones, a mí me nombraron también 10 días. Me parece que porque uno cree en el voto y la participación y somos coherentes ante lo que estamos haciendo. Así como yo ayudé en ese momento a la MUD, cuando Scarry renunció, todos se fueron. Ayudé a los sectores oposición, sacamos una alta votación en 10 días, sacamos casi 200 mil votos porque estábamos haciendo un trabajo y fui mi persona. Una imagen que todo el mundo conoce, una imagen que nos deja las calles, nos deja los barrios de Caracas, nos deja el municipio. Tenemos una constancia de trabajo y para mí es un reto fundamental, fácil. Quiero mi ciudad, queremos la mejor y estamos los partidos que venimos participando constantemente, con coherencia. No nos apartamos de la participación, no tenemos miedo a los retos y seguimos ahí haciendo el trabajo. Somos ocho organizaciones políticas que vamos a conquistar gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, consejos municipales. Pero pareciera que no solamente con voluntarismo, porque alguien le podría decir que esto es un acto de voluntarismo, se gana una alcaldía como la de Caracas, a la que el PSUV tiene tanto celo. La alcaldía se gana que la gente salga a votar y participar. Si la gente está viendo que hay una mala gestión, tenemos una ciudad destrozada, no hay calidad de vida en la ciudad, no se hace el trabajo, estamos la gente, los mejores, a la puerta del cambio de la alcaldía de Caracas. Sacamos una buena votación cuando todos los espacios nos han dejado en el 2015, en el 2017, en el 2018. Estamos encabezando a la gente que le hemos dado continuidad a ese trabajo, no nos hemos apartado y sí la podemos ganar. Pero conjuntamente los partidos políticos y la sociedad caraqueña que salga a votar por esta opción de la Alianza Unidad Democrática, que nos estamos inventando una candidatura para después decir que eres candidato presidencial. Nosotros queremos trabajar por la ciudad. No hay apetencia de hacer campaña y una imagen mediática que no van a las comunidades, que están encerrados en una oficina con aire acondicionado, que agarran a un agente y un autobús, le pagan 20 dólares que se caen a golpe por ahí, a trasladarse entre parroquias, a pagar por dentro de una parroquia. Yo no le pago a nadie para entrar a una parroquia de Caracas. Soy conocida en todos los barrios carqueños, entro libremente, paso a la Plaza Bolívar, entro a la alcaldía, entro y salgo como trabajadora de ahí. Y esto no es un mito, esto no es una improvisación, esto es una continuidad de trabajo y que podemos rescatar a la alcaldía de Caracas porque ya hemos tenido buenos resultados. Acabamos de ganar unos espacios en la Asamblea Nacional aquí en el municipio de Libertad o cuando nadie han apostado, donde había una oposición irresponsable, mandando no a participar y dejar los escenarios. Nosotros no nos hemos abandonado. ¿Es posible entonces ganar? Sí, es posible. La participación es muy importante y no cree que el mensaje errático de la oposición haya desestimulado el voto. Bueno, ha desestimulado el voto a ellos, a esos grupos que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra y después los ves llamando a la gente a votar y que tienen un plan orquestado para llamar a fraude o porque están haciendo una campaña nada más mediática porque se están promocionando para una campaña presidencial que todavía falta para eso, mintiéndole a la gente. Nosotros estamos permanentemente, vamos a conquistar los espacios con el voto y la participación y el trabajo directo, contacto directo con nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.